Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso, un día hizo su maleta y se marchó Quizás para no estorbar Le vi hacer la maleta Y entre las cosas que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime, abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras atragantadas Me dijo, niño, no digas Que estoy llorando en mi marcha Me dijo, niño, no digas ¿Qué has visto en mis ojos ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? Si te marchas, abuelo, ¿por qué te marchas, abuelo? El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas Yo les heavens andé Lo que te marchas Lo que plazas Espo você te marchas Lo que plazas Chau ¡V Cardoje e Jefe Carte! Gracias.